Camagüey, tierra de amor y belleza que un día yo contemplé y al mismo Dios le grité Mil gracias Señor por haber nacido allí Camagüey, Camagüey, linda provincia donde una tarde en primavera a una trigueña encontraré hermosa y bella región Camagüey 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 Con brisas y cielo azul turquín Alba y veinte dos palmeras Alcoajino trovador Un paraíso primor Camagüey 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 Tierra de caña Camagüey 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 Camagüey